La segunda parte que nos ha comentado de Arrayanes. Arrayanes, bueno, pues dentro del plan específico de la Arru de Arrayanes, en paralelo, como bien sabéis, tenemos una mesa de convivencia, una mesa de trabajo, en la que participamos todos los agentes implicados en dar solución a la problemática de Arrayanes. Desde policía local, policía autonómica, policía nacional, ayuntamientos, trabajadores sociales, colectivos de Niegitana, Abra, como agencia, como la antigua EPSA, como la propia consejería, ¿no? Yo creo que es un trabajo de largo plazo, un trabajo en donde estamos aplicando políticas transversales, desde no solamente arreglar un edificio, sino también eliminar enganches ilegales, tanto de agua como de luz. Estamos trabajando en integración social, estamos trabajando en que quien no paga el alquiler lo pague, en definitiva, en normalizar una situación que, bueno, que cuesta, que cuesta, ¿no?, porque evidentemente, bueno, pues venimos de unos procesos complicados en donde, bueno, pues durante tres años aquí, en fin, no se ha tenido mucho control sobre el parque público. En cualquier caso, en estos últimos meses hemos detectado, evidentemente, bueno, pues problemas que hemos ido solucionando junto con Endesa, con enganches ilegales, en donde Endesa tenía especiales dificultades, incluso debía arreglarlo a problemática, porque simple y llanamente no le dejaban. Bueno, con Endesa tenemos un convenio firmado en donde se está trabajando con ellos, con la parte agua, enganches ilegales de agua, también con el ayuntamiento y con la empresa concesionaria del agua. Y, repito, esto es un trabajo muy en paralelo. Aquí lo que no queremos es simplemente llegar a hacer obras e irnos, sino que esas obras sirvan para mejorar la calidad de vida de los vecinos, vecinos que su gran mayoría pagan, que lo que no quiero yo es focalizar el problema en un colectivo pequeño, que es a lo que hay que achicarle en los espacios, y en donde, bueno, pues tenemos que intentar que esas personas o esas familias o se integren, o realmente hacerselo difícil, pero sobre todo lo que tenemos que trabajar es en que en esas personas o en esas familias que realmente están pagando su cuota todos los meses, que quieren vivir con total normalidad, bueno, pues desde la Junta de Andalucía, como vivienda es propiedad de ella, bueno, pues tiene que también aportar su parte, su granito de arena, que es tenerla en las mejores condiciones posibles. Junto con eso, como bien ha dicho la secretaria general, estamos trabajando no solamente en el parque público de vivienda, sino de la mano de los vecinos y del ayuntamiento. Estamos adecuando todos los espacios públicos del entorno de Arrayanes, enmarcados dentro de esa área de rehabilitación y regeneración, de reurbanización y regeneración urbana. En cualquier caso, actuaciones, bueno, pues que están dando sus frutos, ya enganches ilegales hay evidentemente, estamos trabajando para eliminarlos, y bueno, pues repito, esto es un trabajo de largo plazo, en donde tenemos que estar implicados todos, desde los colectivos que viven allí, como las instituciones que de alguna forma estamos apostando por una barriada en que si no fuera por la Junta de Andalucía o el ayuntamiento, bueno, pues tenía muy complicado sobrevivir. Alimento del Parque Público de la Junta de Andalucía, que constituye un verdadero, que tiene un diagnóstico de la situación en la que se encuentran y un camino hacia unos objetivos a los que perseguir, y que consta también de la dotación presupuestaria que permite, bueno, que los avances que se lleven a cabo ahora mismo en Arrayanes, y que tanto trabajo cuesta conseguir, como dice el delegado territorial, pues que bueno, que de cara al futuro, digamos, ese trabajo no se pierda, esa inversión no se pierda, sino que colaboren los propios vecinos a su conservación, a su mantenimiento y al mejor futuro de la ciudad de Linares, que es de lo que se trata.